Gracias a la iniciativa emprendedora de cuatro jóvenes de la ciudad y la necesidad de generar espacios en donde fuera posible compartir experiencias con otros emprendedores de diferentes ámbitos profesionales, nacen los espacios de trabajo compartidos en Medellín. Desde un asesor que trabaja dando asesorías en empresas uno solo, hasta una empresa de cinco, diez, quince personas, lo que quieran. La ventaja es que si tú tienes dos empleados pues ocupas dos espacios, si tienes veinte empleados pues ocupas veinte espacios y puedes ir variando tu capacidad laboral. Esta iniciativa es concebida como un espacio flexible que puede soportar un crecimiento sostenido y un ejercicio continuo de la actividad. Aquí las preocupaciones y los gastos que conllevan el tener una oficina propia no existen. Cuentan siempre con un escritorio, con internet de alta velocidad, cuentan con café, zonas de oficina, zonas de esparcimiento. Tienen además un montón de ventajas con los otros emprendedores que es descuentos en sus productos, no sé, contadores, financieros, publicistas, para que todo eso les fluya mucho más rápido. Espacios de trabajos compartidos en Medellín, más conocidos mundialmente como coworking, llegan a nuestra ciudad para hacer una vida más sencilla a todo aquel que esté en proceso de emprender y necesite un buen espacio para crecer de una manera fácil y, ¿por qué no? Mucho más económica donde tienes todo lo que necesitas.